Gracias, gracias por estar conectados siempre con nosotros, estamos en vivo a través de Facebook Live, siempre con la información. Vamos a comenzar con una nota interesante, y es que ustedes han escuchado hablar de la famosa alianza entre el Partido Independentista puertorriqueño y el Partido Movimiento Victoria Ciudadana. Hay una supuesta alianza que se va a dar en algún momento entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño. Pues mira, si la alianza va entre el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana, uno de los dos partidos tiene que dejar de utilizar el fondo electoral, porque se convertirían en una, en un solo ente electoral, en un solo partido político. Si hay un junta oficial entre el PIB y el MVC, tendrán que escoger cuál de los dos no tendrá derecho a el fondo electoral, que es al que todo el mundo le tira, es al que todo el mundo le tira. Esa creación de partidos nuevos y partidos que han estado entrando últimamente, es porque quieren tener ese acceso exclusivo al fondo electoral. No es por nada más. Definitivamente, señoras y señores, tienen que decidirse cuál de los dos deja de recibir el dinero del fondo electoral. Ante la posibilidad de una casi confirmada alianza entre el PIB y Movimiento Victoria Ciudadana de cara a las elecciones del 2024, como les dije, una de las dos colectividades tendrá que escoger si realizará su campaña sin el fondo electoral debido a las limitaciones que impone la ley. Así lo afirmó hoy viernes el ex comisionado electoral ante el Partido Popular Gerardo Toñito Cruz. Toñito, uno de los más que sabe de eso, de acuerdo al también abogado, la ley no permite alianzas coligadas, como le llama a él, pero al momento no hay ningún impedimento para que el partido muestre su apoyo al candidato de otra colectividad política. No obstante, para obtener acceso al fondo electoral, según Toñito, el partido debe de postular un candidato a la gobernación, lo que implicaría que si uno de los partidos no presenta a alguien para el puesto, no contará con el financiamiento, con el acceso al fondo electoral. Nadie impide que la ley de un partido, o sea, en la ley, nadie impide en ley que un partido respalde a otro candidato. Lo que está prohibido es la alianza coligada. Así lo dijo Toñito Cruz durante una entrevista telefónica con el periódico Metro. Interesante por demás ese aspecto. Fíjate, no lo veían venir. Aparentemente ellos no veían venir de que uno de los dos tiene que dejar a un lado el fondo electoral. Uno de los dos tiene que dejar a un lado el fondo electoral. Será el PIB, será el MVC. Vamos a ver qué pasa, señoras y señores. Vamos a ver qué pasa. Oiga, y este bochinche de los concesionarios de automóviles pica y se extiende. Dealers han cobrado sobre 75 millones de dólares de más en marbetes y tablillas. Es que aquí hay una busconería. Aquí hay una, todo el mundo quiere sacar el dinero, meterle la mano en el bolsillo. El gobierno le quiere meter la mano en el bolsillo. El consumidor, el comercio, la banca, todo el mundo le quiere meter la mano en el bolsillo. A las personas le han estado sacando dinero desde hace años a los que compran autos nuevos. Inclusive, cuidado, hay dealers de autos usados que también han estado queriendo cobrar el marbete. Mucho cuidado con eso, ¿sabe? Entonces, señoras y señores, vamos con eso que definitivamente ha sido una noticia que ha trascendido durante el día de hoy. Desde ayer se está hablando de eso. El secretario de Asuntos del Consumidor, Irán Torres Montalvo, expuso que los concesionarios de autos conocidos como Dealers han cobrado unos 75 millones de dólares ilegalmente en el costo de marbetes y taolillas. Señoras y señores, según Torres Montalvo en una entrevista por Guapa Talibción, los consumidores deben de tener en cuenta que el momento de pagar el marbete cualquier cuantía por encima de los 244 dólares es un cobro ilegal. Los dealers involucrados no han sido revelados, se exponen a multas de hasta 10 mil dólares, ¿sabe? Multas hasta de 10 mil dólares, a eso se exponen los que han estado señalados en esta buconería de primera plana, señoras y señores. Oiga, y el productor y moderador del programa Jugando Pelota Dura, el exlegislador Ferdinand Pérez, anunció hoy en el programa Jugando Pelota Dura que tiene un cáncer, un tumor canceroso en alguna parte de su cuerpo. Vamos a esa información con cáncer. Ferdinand Pérez, el presentador, anunció, confesó hoy que recibió un diagnóstico de cáncer. A ver, me han detectado un tumor canceroso en el cuerpo, pero quiero que no haya preocupación, confesó Ferdinand. Lo que quiero es reclamar ante todos ustedes la colaboración, sus oraciones, sus buenos deseos, la buena vibra, para que podamos salir de todos estos retos que me han impuesto la vida. Estoy seguro que lo vamos a lograr. Así dijo Ferdinand, tan tranquilo. Pérez se expresó optimista y aunque no hizo público el tipo de cáncer que lo afecta, indicó que el 90% de las personas que lo han padecido lo superan. Lo voy a lograr con la ayuda de todos ustedes. Estoy convencido de que eso es y muy pronto lo celebraremos. Espero la oración de todos. Estamos amarraditos a papá Dios y a toda la familia. Y con ustedes lo vamos a lograr. Reitero, vamos a salir bien. Estoy convencido de eso. Así dijo Pérez al final del programa Jugando Pelota Dura. Gracias por el apoyo y la solidaridad, dijo tras las expresiones de los compañeros del programa que aseguraban que superará la enfermedad. Que salga bien, Ferdinand, de toda esa situación. Son pruebas que la vida, son pruebas que tenemos que atravesar. Son situaciones que se nos enfrentan en la vida. Y eso con mucha fe, mucha esperanza, mucha voluntad y mucha oración, sobre todo. Y como él dice, agarraditos de la mano de Dios, vas a salir adelante, Ferdinand. Te deseamos todo lo mejor del mundo. 311.000 empleos nuevos en Estados Unidos fueron creados en febrero. Los empleadores estadounidenses agregaron la cantidad sustancial de 311.000 empleos nuevos durante el mes de febrero, menos que el gran aumento de enero, pero suficiente para mantener la presión sobre la Reserva Federal con el fin de que eleve enérgicamente las tasas de interés para combatir la inflación. La tasa de desempleo aumentó en 3.6%, luego de haber estado en 3.4%, su nivel más bajo en 53 años, en un momento en que más de estadounidenses han comenzado a buscar trabajo, pero no todos han hallado uno. 311.000 nuevos empleos. Vamos a hablar de la serie esta del Clásico Mundial. Mañana Puerto Rico juega con Nicaragua y Puerto Rico se está tomando bien en serio a este equipo de Nicaragua. La selección Nicaragua llega este sábado a su partido ante Puerto Rico. Luego de una gran demostración en los juegos de preparación, los llamados juegos de fogueo en el Clásico Mundial de Béisbol, incluso superior a Puerto Rico. Puerto Rico perdió dos juegos de fogueo. Nicaragua está 2-0, o sea que ganó los dos juegos que participó. Uno con los Mets de Nueva York. Nicaragua blanqueó los Mets 2-0 con Max Schuster en la loma, así como un puñado de jugadores. Nicaragua también estuvo frente al frente, 4-3, a la altura de la séptima entrada en su partido preparatorio con los cardenales de San Luis, que tenían en la alineación al titular a una pequeña muestra de lo que podría ser su grupo principal de jugadores. Señoras y señores, San Luis finalmente se impuso. Le ganó 6-4. O sea que, Salvador, Nicaragua más bien, está, salió 2-1. Una y una, ganó uno y perdió uno en los juegos de fogueo. Puerto Rico perdió los dos. 9-3, 9-0, lamentablemente. Por otro lado, y hablando del Clásico Mundial de Béisbol, básicamente, este Clásico Mundial de Béisbol que se juega en el estado de la Florida, establece el nuevo récord Guinness de más cabellos teñidos en apoyo al Team Rubio, la empresa de seguros Universal y Nook University, capturaron en la tarde de hoy viernes una nueva marca mundial reconocida por la entidad Guinness World Record al teñir de rubio a 192 hombres en un periodo de 8 horas, informaron Universal y Nook University mediante declaraciones escritas. De esta manera, los estudiantes de la Escuela de Belleza del Nook University rompieron la marca de 160 cabellos tendidos establecidos en Argentina en un periodo de 4 horas. Señoras y señores, establecen récord los que estudiantes de la Universidad Nook, N-U-C, Nook University, pintando cabellos rubios. 160 hombres salieron rubios de allí. Interesante por demás, señoras y señores, interesante por demás. Vamos ahora, si este cabello rubio les da suerte a este equipo, a este Team Rubio, que lo tenemos allá representando a la bandera mono estrellada, representando a Puerto Rico. Mañana arranca con Nicaragua. Vamos a ver cómo les va mañana con Nicaragua a nuestro equipo de Team Rubio. Gracias, gracias por estar con nosotros, señoras y señores. Estas son tus noticias. Te deleite, en el Ciancy Profesional Plaza Barinas Yauco, 787-987-8088. El desvío 1, detrás del ñato Ramírez Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio Yauco, 856-8269. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papa de Leite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. M&M Autoservice, Comercio Final Yauco, 267-3136. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Gemelos Autopark, Tector 4 Calles Yauco, 913-0000. Tector 4 Calles Yauco, 913-8269.